¡Hola Miss Bunny Lovers! Hoy los traje al evento de Navidad que está haciendo Bunny Yoga. Vamos a traerle una sonrisa a unos niños de una comunidad vulnerable, así que acompáñenme. ¡Vamos a darle la bienvenida a nuestra hermosa Bunny Yoga! ¡Como, como, como, ¿cómo es? Gracias Vanessa, no sabemos cómo agradecerte por este hermoso detalle que tú has tenido con la comunidad de Aromar, sobre todo con los niños. Aquí están ansiosos esperando tus regalos. Chicos, vamos a mantenernos organizados, por favor. Ya saben que necesitamos mantener la distancia por el tema de la bioseguridad, así que tengamos un poco de paciencia, todos van a recibir su regalo. Van a recibir también algo de comida y, bueno, disfruten. Gracias. 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 Gracias.